Música Queridos hermanos y hermanas, que todos tengan un muy buen domingo. Llegamos al domingo 21 del tiempo ordinario. En el Evangelio de la Santa Misa, tomado de San Juan, se nos dice, en aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, Esto les escandaliza. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba, El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creerían y quienes le iban a entregar. Y entonces les dijo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mi Padre si no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron para atrás y no volvieron a ir ya más con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Hermanos y hermanas, este es un evangelio una vez más quemante para nuestra vida, por las palabras que el Señor nos va diciendo. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Dice Jesús. Muchas veces en nuestra vida, las enseñanzas de Jesús nos pueden parecer exigentes, incluso duras. Muchas veces en nuestra vida podemos pensar que verdaderamente es difícil vivir el Santo Evangelio como el Señor los pone y como el Señor lo exige. Pero también es bueno fijarse en estas otras palabras. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. El hecho de que nosotros seamos seguidores de Jesús, el hecho de que nosotros podamos tratar de ser fieles a Él, mantenerlo en la fidelidad, en nuestro camino vocacional, en el sacerdocio, en el matrimonio, en la vida de entrega a los demás, en el servicio público, en lo que sea, en cualquier acción buena, es una concesión, es una gracia, es una fuerza que Dios nos da. Y por eso frente a las dificultades que siempre hay en la vida, del mundo, de la iglesia, de la familia, tenemos que acudir a la gracia de Dios, a esa fuerza de Dios que nos viene dado por la pasión de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz. En este tiempo en que algunos dudan, al ver especialmente las dificultades que hay en nuestra iglesia, tenemos que volvernos de nuevo al Señor y decir, ¿a quién seguimos? Tal como San Pedro, algunos se fueron, efectivamente, algunos dejaron al Señor, dice claramente el Evangelio, y no volvieron a ir más con Él. Puede ser alguna vez el caso de alguno de nosotros, que frente a las dificultades, especialmente a las cosas que pueden ser escandalosas, que pueden ser críticas de nuestra iglesia, decimos, yo me voy por mi cuenta. Y entonces vienen a resonar en nosotros las palabras de San Pablo con particular fuerza, cuando Jesús le pregunta, ¿y también ustedes quieren marcharse? Deberíamos nosotros responder, Señor, ¿a quién iremos si solo tienes Tú palabras de vida eterna? y sabemos que eres el Santo de Dios. Una vez más, queridos hermanos, en las circunstancias que vivimos en el mundo que estamos, en la realidad de la iglesia que estamos viviendo, donde tanto en tanto hay dificultades que son muy graves, como las que pasa en nuestra patria, las que ocurren en nuestra patria, tenemos que volvernos al Señor y decir, nosotros te seguimos a Ti. No seguimos personas, no seguimos instituciones, no seguimos, solamente seguimos a una persona con mayúscula, que es el Hijo de Dios vivo, nacido de María Virgen. Por eso, cuando te venga la tentación, cuando alguna vez se sientas que verdaderamente parece que no vale la pena el seguimiento del Señor por las cosas que ocurren, vamos a decir, en la institución, pensemos, somos seguidores de Cristo, de su evangelio, de su enseñanza en la iglesia. Y si alguna vez se nos cuesta, hay que acudir a Él y pedirle su gracia. Si alguna vez se nos cuesta ser fieles a los mandamientos del Señor, a los mandamientos de la iglesia, si alguna vez se nos cuesta ser fieles a nuestras obligaciones como hombres o mujeres que están en el mundo dedicados al servicio a los demás, volvámonos a Él y pidamos su ayuda. Es importante esto. Porque arrancamos así de esta advertencia que el mismo Papa nos ha hecho. Creer que nosotros somos los que hacemos las cosas, creer que nuestra fuerza es la que transforma al mundo, creer que nuestras ideas y nuestras capacidades son las que logran una mejora en la sociedad, cuando en realidad todo lo que tenemos nos ha sido dado. Vamos a pedir en este domingo 21 del Tiempo Ordinario a leer estas palabras del Señor que parecen tan difíciles, tener más fe en el Padre, en la palabra y en la gracia que el Padre Eterno nos da para seguir en nuestro camino, aún en medio de las dificultades, esas que tú estás sufriendo ahora, esas que quizás sufrirás en el futuro, porque el que está al lado del Señor tiene la fuerza de Dios y al tener la fuerza de Dios somos capaces de llevar adelante todas las dificultades. Que el Señor Jesús los bendiga, que su Madre del Cielo les ayude y nos ayude a todos a seguir siendo fieles a la enseñanza del Señor Jesús, sobre todo en estos tiempos de prueba que corre el mundo y especialmente corre nuestra iglesia en Chile. La bendición más afectuosa para cada uno de ustedes. La bendición más afectuosa